Yo creo que le gusta más a Riquelme que al técnico, Cardona. Claramente. Claramente, ¿eh? Se nota, Chau. Y bueno, entonces cae. Tenés ganas de pelear. No, no, pero el técnico es ruso, ¿eh? No te olvides que el técnico... Y está bien, pero eso no juega. ¿Y por qué juega Cardona? Decí nos, cae, decí nos. Quiero pelearlos y nos preparamos. ¿Qué te nos peleó con dos cosas distintas? ¿No estás peleando todo el tiempo? Hoy venís peleador. A ver, peleador. No, no, peleador. A ver, si vos sos el técnico, ¿qué harías? A ver, te contás, ya que sabés tanto y que tenés tanta experiencia. Te he visto jugar allá en el campo, ¿eh? Te he visto jugar. Y te he visto lo... Y me viste jugar y qué querés decir. Te faltaron cosas para llegar a primera, así que, ojo, ¿eh? Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Y hoy opinás de afuera con una personalidad, con un criterio. Mamita, bueno. ¿Por qué no lo dice él, que es técnico? Está bien, está bien. Si lo digo, ¿qué tengo que decir? Yo lo digo todo. No, ¿qué tiene que hacer ruso? ¿Qué tiene que hacer ruso? Si le gusta más a Riquelme que a él. A vos te vas a matar, ahora sí me mato a mí. Nada, que él siga poniendo lo que él quiere. Y sí. Bueno, de hecho, Cardona es suplente, Kai. Cardona es suplente. Hagamos al revés, Kai. Arrancamos de ahí y nos das a nosotros. Igual la que me tiraste recién no me gustó, ¿eh? Porque yo no te nombro aquí, Ilmes. No. Yo no te... No tengo problema. Yo por lo menos llegué y hasta inclusive estuve dirigiendo en Europa. No sé si sabés. ¡Epa! ¡Aquí se vean todos! ¡Aquí se vean todos! Domínguez, Gatón. ¡Voy a Libertadores! Agarra conmigo. ¿Para el negro hay algo? Está el negro bulos acá también. Mirá que yo en el escudo tengo un par de estrellita también. ¡Opa! Así es. Un café para Mauriño. Hay que abrir el programa como lo abría Bilardo en la radio. Moría todas las cosas, los logros del doctor. Hay que poner el currículo acá arriba, viejo. Se le metió el demonio en el cuerpo. Es terrible, es otro tipo. Un tipo humilde que chapea así. Sí, en serio, el tipo... Son las causas del encierro. No, ustedes me llevan a decir eso. No, Kai. Pero eso era de Arcuchi. Era Arcuchi solo. Ahora se sumó Dominguez y vos. Dale. No, José Dominguez también. Qué feo. ¿Cómo va hablando de ese tipo? Chapeadores. Son las causas del encierro, la distancia social, el barbijo. ¿Es necesaria la voz de Eugenio? Sí, tenés razón. Ahí está, tranquilo, Kai, tranquilo. Ahí está, mirá, mirá, mirá. Tenés razón. Bueno, está loco, por el encierro está desesperado. Está desesperado. Bueno, ya escudó todo. Las formaciones... No, ya escudó todo. No, ya escudó todo. No, ya escudó todo. No, ya escudó todo.